Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia y hoy vengo a enseñarles una tanda de ejercicios, una segunda tanda de ejercicios que esta vez son vocalizaciones para aportarle a la voz para que siga creciendo y sobre todo para empezar a cantar. En el video anterior habíamos hecho una ejercitación con el aire, ahora vamos a continuar y vamos a sumarle a esa ejercitación el sonido. En principio lo que te voy a pedir es que encuentres el lugar más importante de resonancia, o sea buscar con M, con N acá, adelante. Cuando partimos con la voz desde este lugar evitamos hacer fuerza, partir de abajo hacia arriba o desde algún lugar extraño. Cuando yo localizo bien una M, una N estoy habilitando que se abra la zona de resonancia correcta, de acá adelante, de acá arriba, adelante, pero no de acá arriba, no de atrás. Siempre nace en los resonadores. ¿Qué estoy buscando? Entonces, vamos a probar esto primero, ¿sí? Es una M diminuta, no es un sonido forzado, no es... Es una M que me vibra, yo tengo que tener la sensación. ¿Sí? A esto, si lo acompaño bien con mi apoyo de aire, no debería requerir ningún esfuerzo. Una vez que encuentro esa M, N, voy subiendo por semitono. ¿Sí? Y lo voy sumando cada vez más desde una zona central hacia los agudos. Siempre respeto esto, no atacar de una mis zonas difíciles con una voz que quizás todavía no está preparada, o recién me levanté a la mañana y tengo la voz un poco grave o ronca. Entonces, una vez que ya activé esa M, que encontré esa voz liviana, resonada, vamos a sumarle una vocal como la I, que es timbrada, y esto vamos a sumarlo a lo que estamos buscando, una voz resonada, timbrada, liviana. ¿Sí? Son todos términos que son muy importantes a la hora de cantar. Entonces, por ejemplo, partimos con esa M y le agregamos una I. Mi... ¿Sí? Si la I no es tu vocal favorita, vamos a decir que no te sirve para timbrar, podés probar con otras A, O, ¿sí? Podés combinarlas, por ejemplo, mi a mi a mi a mi a mi... ¿Sí? Y lo va subiendo progresivamente. Otra forma más de timbrar la voz, de activarla, es utilizar la R, ¿sí? Porque la R también nos acerca mucho a la sensación de resonancia, a la voz en la máscara, como se dice. Por ejemplo, podemos probar de esta manera. Una R, no una R, una R, en donde se siente esta sensación alta. A esa misma R, como dije anteriormente, le puedo agregar una vocal que me timbre esa voz. Y así, voy subiendo por semitono hasta llegar a mi zona de comodidad. Ten en cuenta que estás empezando a vocalizar. No es necesario atacar de una violentamente todo el registro. Puedo hacerlo de manera progresiva. En la primera vocalización, llegaré hasta un tono. Luego, en la próxima, avanzaré dos tonos más. Lo que vaya sintiendo cómodo. Muy bien, acá ya empezamos a hablar de resonancia, de timbre. Vamos a agregarle algo más a la voz. Siempre se le puede agregar un montón más. Así que, poco a poco, vamos hablando de distintas cuestiones que le dan personalidad a la voz y que la hacen única. Vamos a agregar una vocalización más que le vamos a dar agilidad, livianidad. Si esta voz está timbrada, si esta voz está correctamente colocada y tengo un aire que me acompaña, no debería costar. Por ejemplo, esta es una variante. Riii. O, si quiero agregarle, le puedo agregar una octava. Riii. No debería ser difícil afinar esas notas. De hecho, no tendría que estar pensando. Riii. ¿Sí? Tendría que fluir con el mismo aire, con el mismo timbre, con el mismo lugar de resonancia. Riii. Esto de, tac, adelante. Riii. Riii. Entonces, de a poco, se va armando una voz cada vez más amplia, más resonada, pero sin esfuerzo. ¿Sí? Esto también lo voy a trabajar. O de esta manera, o subiendo por semitono. Como bien dije antes, puedo combinar con otras vocales. Esto también va a ir abriendo a uno a probar con ri, con ra, ri a río. En mi página hay algunas sugerencias de vocalizaciones y combinar m, i, r, a. ¿Sí? El fin, justamente, no es caprichoso. Es para poder activar la voz, resonarla, colocarla correctamente. No es lo mismo una voz que la estamos colocando preparando que una voz que no lo está. Porque voy a hacer fuerza, voy a buscar, voy a tener una voz agarrada, sin color, sin timbre. En cambio, haciendo esta ejercitación, estoy permitiendo que aparezca esa voz, que aparezca ese sonido. Así que es muy importante darle bolilla a la vocalización, darle bolilla al aire. No es algo menor. ¿Sí? Salvo que la tengas re clara, bueno. Y así todo, hasta los más grandes siguen vocalizando, siguen ejercitando. Esta es una carrera para siempre. Siempre hay algo para aprender, siempre hay un desafío para lograr. Muy bien. Con estos ejercicios te propongo ahora que te pongas a practicar. Y espero que te sirvan. Espero tus comentarios, espero tus dudas. Para eso te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos sigas en Facebook, Twitter, lo marco ahí abajo siempre. Y por supuesto, darle un me gusta. Y si te gustó mucho, compartirlo con otros amigos, con gente que está interesada en el canto, que tenga ganas de aprender o compartir esta información. Otra cosa, también puedes entrar a www.cantalirico.com.ar, suscribirte al newsletter y también vía mail vas a recibir toda esta info que estamos haciendo en videos. Y en la misma página también puedes encontrar un montón de info y artículos sobre estos temas. Ahora sí, espero que te haya gustado mucho este video. Espero los comentarios. Nos vemos la próxima. Saludos musicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!